Hola, mi nombre es Lucía Nicoló Sigeris y soy estudiante avanzada de la carrera de geofísica que se dicta en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. En este video vengo a contarte de qué trata la carrera de geofísica, cómo está estructurada y qué salida laboral tiene. La geofísica es una rama de las ciencias de la Tierra que estudia todos los fenómenos que están involucrados en nuestro planeta desde el centro de la Tierra hasta el sistema solar desde un punto de vista puramente físico. Estudiamos cómo está compuesta nuestra Tierra, cómo es el interior, la verdadera forma de la Tierra, el campo de la gravedad, el campo geomagnético, por qué ocurren los sismos y qué información tienen en nuestro planeta, las auroras boreales, los volcanes, fenómenos atmosféricos y muchas otras cosas más que están relacionadas a la naturaleza de nuestro planeta. Pero también en la geofísica vemos técnicas artificiales que los humanos fueron desarrollando a lo largo de la historia para sacar provecho de las propiedades de nuestra Tierra. Por ejemplo, se han implementado y hemos desarrollado técnicas geofísicas para la exploración, detección y explotación de recursos naturales que son sumamente importantes para nuestra sociedad, como los hidrocarburos, aguas subterráneas, minerales, etc. Por lo tanto, como ven, la geofísica tiene un gran espectro de materias y eso se traduce a un gran espectro de posibilidades laborales. Entonces, arrancando desde la ciencia uno puede dedicarse a la investigación, pero también uno se puede insertar en actividades de la industria, como por ejemplo en el sector energético. La carrera consta de cinco años y los primeros tres años son de formación en matemática, física y geología. Una vez que completamos nuestros años de base, luego nos tocan las materias, digamos, afines de la geofísica y hay que realizar una tesis de grado, que es un trabajo de investigación de tema elección para poder obtener el título de grado de geofísico o geofísica. Para más información, podés visitar nuestra página web www.fcaglp.unlp.edu.ar Allí tendrán todo el plan de la carrera, las materias, la información de nuestra facultad y muchas otras cosas más. Elegí geofísica. ¡Gracias!